Bueno, el objetivo que ha propuesto el movimiento social del municipio de Zotará es visibilizar ante las autoridades de orden nacional una serie de conflictos que se están generando en el municipio con ocasión de la compra masiva de tierras para familias damnificadas por fenómenos naturales que provienen de otros municipios. Este hecho genera preocupación porque se han desconocido necesidades particulares en materia de gestión de tierra y se han desconocido procesos anteriores, incluso firma de acuerdos para definición de tierra para familias del municipio de Zotará y es preocupante ver cómo poco a poco se ha ido desplazando las necesidades del municipio y consideramos que este es el espacio donde vamos a poder dialogar pausadamente para encontrar una respuesta contundente del gobierno nacional que nos permita superar la crisis y sobre todo garantizar que los acuerdos que se han honrado, tanto para las familias que llegan como para las familias que habitan en el territorio, permita tener buena calidad de vida. Eso es lo que buscamos, ante todo evitar conflictos sociales, evitar conflictos ambientales y que Zotará siga siendo un municipio de paz donde podamos convivir pacíficamente.